...de la propiedad indígena y que mejora la experiencia que nosotros hemos vivido, la familia Hito. Ustedes saben muy bien, en el 2010 cuando hay este levantamiento de las demandas indicatorias del pueblo Rafa Núñez hacia el Estado por el tema de la propiedad. Y en ese momento fue cuando yo vine al Instituto de los Derechos Humanos de Santiago y pedí personalmente que fueran a Rafa Núñez y viera todos los problemas que nosotros teníamos en ese momento sobre la violación de los derechos humanos. Bueno, la pregunta es para el periodismo. ¿En qué forma usted abordaba el tema de las demandas que tenemos nosotros del pueblo Rafa Núñez contra el Estado donde, honestamente, esa situación hasta el día de hoy no se ha avanzado para nada? Por lo mismo, bueno, usted es como representante del Instituto de estar al tanto de toda esa cuestión. En el caso puntual, por ejemplo, del de mi familia, actualmente el caso de la Angaroa sigue operando de manera ilegal. Hay un descontento enorme. Sentimos que en algún momento fuimos apoyados, amparados, pero llegó un momento que nos dejamos totalmente a la deriva. Ellos están funcionando nuevamente de forma ilegal. El hotel en sí y mi familia estamos todo el tiempo prácticamente nos hemos instalado al frente del hotel a hacer manifestación y siempre de forma pacífica. Entonces, esa es mi pregunta. Como consecuencia, la movilización impulsada se constituyó en la isla de Rafa Núñez, una visión de observación que anteando estuvo atravesada por el consejero de la Núñez. En aquella oportunidad, cuando se recogieron los testimonios de violaciones en la integridad personal como consecuencia de la movilización que se estaba impulsando y también las reclamaciones de tierra y territorio, que el gran hito en particular está levantando en aquella oportunidad y en aquella época. En el 2011, en la cápita de Pueblos Indígenas, dedicamos un aportado especial a la situación del pueblo rapamónico. Nosotros no tenemos, como el Tribunal de Mauricio, nuestra opinión no es vinculante para el Estado. Nosotros somos un Tribunal de Justicia que está en capacidad, por la vía del ejercicio del imperio, con pelear a que los órganos del Estado ajusten y adecúen su comportamiento al referido y garantía de los derechos humanos. El valor de nuestras opiniones, el peso moral y la rigurosidad con que planteamos la necesidad de que el Estado efectivamente respete aquello a lo que soberanamente se cumplió, se comprometió a garantizar y honre de esa manera su palabra nuestras interpretaciones desde ese punto de vista no vinculante. Y hemos formulado recomendaciones muy precisas en relación al pueblo rapamónico y a sus demandas de reivindicación territorial y demandas de reivindicación política. Lo que hicimos fue recoger básicamente lo que la Comisión Nacional de Verdad Histórica en los Tratos formuló en su minuto en el sentido del darle y asignarle valor al tratado que suscribió el Estado de Chile con la autoridad ancestral a finales del siglo XIX y que significa de alguna manera total de la capacidad a los pueblos ramanú y al pueblo rapamónico en particular de la capacidad de seguir sobre sus tierras, sus territorios y sus recursos naturales. eso lo formulamos, pues es una cita, sí, una cita, una cita. Pero eso lo formulamos en el primer año a 2019 en el informe anual, pero estamos en particular en el informe anual. Se abrió un informe de visión también en relación a este punto. Disculpa, le vamos a dar la palabra a más personas. Si quieren pueden seguir conversando en el café. Los temas son interesantes, pero tengo cinco minutos. Un gusto. Otra persona que también quería preguntar. Muchas gracias. Sergio Pansalida, profesor de la Universidad Central. Quería preguntar a Liz una pregunta precisa. Respecto de este derecho de consulta que ya, o este principio de consulta que ya señaló como los cuatro principios que inclinaban en relación entre el pueblo maurí y el Estado. ¿Este derecho se sujeta, se deriva del derecho de propiedad o es derechamente del Tratado de Goitín que se deriva de este principio o de esta obligación de consulta? Sí, entiendo bien la pregunta, la obligación de consultar aplica a cualquier asunto que pueda afectar la vía de una mauría en Nueva Slavia. No está presidido. ¿En qué segunda? Que antes que el Estado toma una acción que pueda afectar los intereses de la comunidad maurí, el gobierno tiene que ir, hay un proceso que debe que tomar para... ¿En qué norma? Ah, ¿en qué norma? ¿En el Tratado? ¿En el Tratado? ¿En el Tratado? Viene... El derecho de consulta viene desde el Tratado de Goitín, que la corte es algo entre el Tratado, que parte del espíritu del Tratado es un principio de... que son los socios, con lo cual nos dijera. Entonces, si hay un tema que se afecta, se debe hablar juntos. Gracias, Eduardo. Tenemos para los demás, si alguien más dice la participación de él. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Moncada, al inicio de una página de solicitores de Vazcua, y por el enero de Polinesia Eximilio Custodoro. Vamos a el hijo de Guilherme. Este año, a los unos meses, la Corte Suprema disminó, en un fallo por el caso de la Corte Suprema de la Corte Suprema, que en el momento de tomar posesión al Estado chileno, los respondió a un partido de todos sus derechos ancestrales, y pasaron a ser meramente ocupantes de guardia de un territorio. Usted, en el Instituto de Derecho Humano, ¿qué opinión le merece y qué han hecho al respecto? Yo quiero insistir en lo que he expuesto en la presentación, que insisto, es desafío, una síntesis, de lo que el Instituto Nacional de Derecho Humano ha venido formulando en relación específicamente a los derechos sobre tierra, territorio y recursos naturales. El Estado se encuentra en una obligación, insisto, de garantizar y de respetar aquello que se comprometió voluntariamente, soberanamente, a respetar y garantizar. Dentro de esas obligaciones, conforme ha sido desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está la necesidad de que la legislación y también las prácticas, incluyendo los propios tribunales de justicia, adecúen su comportamiento a esas obligaciones, en el caso particular de los tribunales de justicia, que hagan el ejercicio de convencionalidad a efecto de que sus resoluciones no dañen, no entraben los instrumentos internacionales en los cuales el propio Estado se ha hecho parte. Por lo tanto, pudieran haber actuaciones del Estado reunidas con estos compromisos, con estas obligaciones que el Estado tiene en esta materia. Yo con todo soy extraordinariamente optimista, es decir, se avanza en la dirección, no quiero dejar sentado, porque me parece que el programa es desolador, se avanza en la dirección extraordinariamente positiva como país, en que los tribunales de justicia acaban de salir de un fallo, en Antofagasta, precisamente en Calama, en donde la Corte Suprema detiene un proyecto de inversión que era la instalación de casas en Topate, ¿no es cierto, profesor? y que era un antiguo cementerio indígena, antiquísimo, de los pueblos licanantay allá de Calama, reconociendo la necesidad de respetar y preservar la cultura y la identidad de un pueblo que se encuentra prácticamente extinguido. Allí hay una resolución de la Científica Corte Suprema que va en la dirección de efectivamente amparar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas en esta dimensión, en esta dimensión de la especial relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras y territorios. Por lo tanto, hay expresiones que son altamente valiosas, que son altamente positivas y que van en la dirección de efectivamente recoger el derecho internacional de los derechos humanos de esta materia. En la última, entonces, muchas gracias. Para aprovechar la presencia de los pueblos que vienen de fuera, una pregunta muy breve para Liz McPherson. Señaló al principio de su intervención que estos nuevos enfoques podían ser alternativos a la restitución de tierras porque ello no siempre sería deseable. Me gustaría si pudiese explicar por qué no sería deseable la restitución de tierras cuando corresponda, por cierto. Y para el profesor León Terry, señaló que en los territorios del norte había un estatuto, un acta especial y un derecho especial que incluso significaba el derecho a oponerse a una actividad minera, pero que eso no era el mismo derecho que tenían los pueblos indígenas en otras partes de Australia. Sería interesante una reflexión, la pregunta es si ha habido una reflexión sobre derechos diferenciados de pueblos indígenas a la luz de la no discriminación y del derecho a la igualdad, que es uno de los fundamentos de la demanda también de los pueblos indígenas a nivel internacional. Gracias. La pregunta es ¿por qué por algún grupo recibiendo título a tierra no será deseable? Lo que veo con las comunidades maurí en Nueva Zelanda como cualquier grupo de gente es que son mucho diferentes de 30 tipos de comunidades que tienen diferentes deseos. algunos que sí quieren ser dueños de largos territorios y trabajando o tenerlo o mantenerlo con relaciones ambientales. Hay otros que quieren tener un portfolio de propiedades que se manejan con otra gente. Hay algunos grupos que para ellos el uso cultural de la tierra es lo más importante y por otros el uso comercial es lo más importante. Hay grupos que sienten que la tierra disponible dentro de su área ya no son del valor que ellos quieren para trabajar y se quieren refieren en un arreglo con un liste cuando el gobierno opera la propia y reciben la renta y usan eso y se trata para invertir en educación y salud y otras cosas por la comunidad. Entonces aunque la comunidad es maurí la tierra siempre es el fundamento de su existencia no siempre quieren recibir solo título y por eso se han desarrollado varios diferentes tipos de conversaciones que a veces son título pero a veces son otras cosas más sofisticadas. y y las las Gracias.